El GPTEC 10 pulgadas tablets de escritura LCD Está bastante bien, es cómoda de usar. Viene en su funda con lo que es más fácil de transportar y evitar que se lleve algún golpe. La escritura es bastante clara y nitida. Lo que más me gusta, es que viene con un bloqueo de pantalla que en otras no lo he visto, con lo que me ayuda a guardar por un tiempo determinado lo que escribo en ella. El lápiz es cómodo de manejar y no pesa nada. Es útil también para usarlo con tu móvil o con cualquier otro aparato táctil, gracias a la bolita que tiene al final. La verdad es que está muy bien pero no tan bien como para gastarte el dinero que cuesta. Lo mejor es comprarla cuando esté rebajada. Flintronic Casa de Viaje Pensé que sería una tontería un termo con medidor de temperatura, pero todo lo contrario. Me encanta la idea. Funciona a la perfección. Nada más llenar el termo, ya sea con bebida caliente o fría, el marcador se regula rápidamente y es bastante exacto, la verdad. A mí es algo que me parece útil cuando llevas ya casi todo el día con el termo, ya que puedes ver qué temperatura está manteniendo todavía. Aparte de esto, tengo que decir que el termo en general es bastante bueno. Tiene unos acabados excelentes, es súper ligero, cosa que para mí es fundamental a la hora de quedarme con un termo. No pierde nada de agua, aunque lo agites mucho, y no deja nada de olor. Lo he probado con agua, café y té, ya que el termo viene con una rejilla para poner ahí té y ese tipo de cosas. Funciona genial, por cierto, y no se pega para nada el olor. Muffins Arquitecto Tazas Originales de Café Muy buen detalle para regalar a cualquiera, hay muchísimos diseños disponibles de todas las profesiones que te pudieras imaginar y cualquiera de ellos es monísimo. Hasta estoy pensando en comprarme una para mí. Recomendado. Brubaker Screwman Architect, figura. Tornillo y tuerca. Cada maniquí de tornillo es único, estas figuras soldadas se elaboran a mano con esmero y cariño. Esto hace que cada figura sea única y especial. Construcción idea de regalo para arquitectos y planificadores de la construcción. Ya sea para un cumpleaños, navidad o como un pequeño regalo para entretiempo, con este maniquí de tornillos tienes un regalo original para diferentes ocasiones. Estrella blanca mediana decoración moderna. Estas simpáticas figuras de metal convencen por sus numerosos y pequeños detalles y su brillante superficie metálica. Con sus tornillos, tuercas y el metal, estas figuras se convertirán en verdaderas atracciones en su casa. Escuadra Dimensiones. Esta figura mide 18 centímetros de alto, 9 centímetros de largo y 10.5 centímetros de ancho. Con su tamaño compacto, esta figura de hierro ornamentada encontrará un lugar en cualquier lugar y deleitará a sus espectadores. Lámpara escritorio LED Me gusta mucho el diseño de lo que vendría a ser la caperuza, con un corte oblicuo que la hace muy llamativa, además de su tamaño, el cual me resulta ideal para incorporarla en mi escritorio junto al portátil e impresora, es decir no es excesivamente grande, más bien de tamaño medio. Por otra parte y en cuanto a sus características, he de decir que me encanta no tener que estar buscando más enchufes para conectarla, tiene buena autonomía, alrededor de unas 4, 5 horas y 3 intensidades de luz blanca que se regulan dando un pequeño toque en la base, la cual también se ilumina independientemente con luz más cálida, y que viene genial para usar en la mesita de noche, como suelo hacerlo, de ahí, su versatilidad y lo práctica que resulta. La verdad estoy satisfecho con la lámpara. La verdad estoy satisfecho con la lámpara.